Música A propósito del inicio de la temporada de vacaciones, se espera un incremento significativo en la movilización de temporadistas desde el terminal del municipio José Félix Rivas hacia la colonia Tobara. Lo que son los días de semana si se han estado moviendo un poco más lo que es el turismo pues y los fines de semana bueno se han estado movilizando lo que es lo normal pues. Lo que es de aquí del terminal sale aproximadamente como que son 40, 48 unidades, 26, 28. El costo del traslado hacia la colonia se ubica en 45 bolívares, no obstante se espera un incremento del 25% para el mes de agosto. En relación al estado de las vías, Mayora precisó que las autoridades gubernamentales deben abocarse a la pronta rehabilitación de la carretera Piedecerro-La Colonia Tobar pues señaló que se encuentra en malas condiciones. Música 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 Música